El segundo video, este video va para ti Ronnie, y en especial va para ti Santiago, tú sabes que tú y yo somos amigos, tú sabes que con las cosas no se juegan, podemos jugar con chelcha, feo, bonito, gordo, flaco, rico, pobre, no tiene esto, no tiene lo perfecto, pero tu marketing Santiago Matías, tu marketing, conmigo no juegues, pero conmigo no juegues, que yo no juego contigo, tú me llamas para subirte los ratings, yo he ido mil veces a apoyarte, pero buscar tres pájaros y ponerlo ahí, a una producción preparada, con un audio, que se escucha primero una mujer que me está hablando, y que yo le respondo a la mujer, y él lo coge, oye lo que te lo voy a decir, tú eres mi hermano y te quiero Santiago, tú te prestas para eso, con la producción tuya, porque eso es producción tuya, no es producción de otra gente, es producción tuya, tuya, entonces lo mismo el pajarito ese que no lo conozco, lo mismo la cojo contigo también, entonces lo mismo la, oye, lo mismo la cojo contigo, ¿por qué? porque si tú eres amigo mío, y tú estás viendo lo que van a hacer ahí, tú subir un video, buscando sonido tuyo, conmigo, para buscar view, así no, que soy feo, que soy rico, que estoy pobre, que no tengo dinero, que un carro alquilado, que una casa alquilada, lo que tú quieras, pero ahí no, tú me entiendes, y tú sabiendo, que tú sabes de producción y de editar, y tú estás escuchando el audio, que hablando con una muchacha, que no sé ni quién es, porque ponemos un pedacito mío, y tú sabiendo que ellos te lo dicen, porque tú y yo somos productores, lo que hay delante y detrás de la televisión, tú te prestas para eso, tú no eres amigo de nadie, entonces, oye lo que te voy a decir, Santiago Matías, tú lo quitas, tú lo quitas, y si no lo quitas, y no me busca al tipo que fue a grabar ahí contigo, coge este video ahora mismo, y ve a la fiscalía, ve a la fiscalía, tú me conoces, yo soy extremista, bien bueno, bien relajado, bien chévere, tú lo sabes, un amor, y del otro lado, una desgracia. Bueno, mi gente, se calienta la cosa, el tema que ha reborteado prácticamente y ha calentado las redes sociales, el tema de el marisco versus Cristian Casablanca, donde este, el marisco, este personaje, dio unas declaraciones en la foca de radio show, donde él supuestamente estaba, a verla, eh, con Cristian Casablanca, como ustedes pueden ver, ese es el segundo video, donde Cristian Casablanca, amenaza a Santiago Matías, a los foques, que si no quita ese video, él irá a la procuraduría, ahí Cristian Casablanca, le dice que Santiago Matías, no es amigo de nadie, que a él lo que le interesa, son los views, de preparar una producción, para que los views suban, los seguidores, conseguir más seguidores, mi gente, miren, esto se está poniendo caliente, hay cosas, hay temas, los cuales no se tocan, y hay cosas con las cuales no se relajan, mi gente, realmente, al escuchar el tema, yo escucho ciertamente, como dice Cristian Casablanca, primero, como que es una mujer a la cual, él le responde, pero mire, esto ha calentado las redes sociales, donde quiera, oigan bien, escuchen bien, donde hay un dominicano, ha visto, ya este video, este es el segundo video, de Cristian Casablanca, respondiéndole especialmente, a Santiago Matías, a los foques, como se le conoce, mi gente, miren, esto ha causado la calentura, el bombazo del año, este tema, mi gente, recuerden, recuerden que está con ustedes, José Alcántara Jochi, de su página, ¿verdad?, y el director de jochiteinforma.com, mi gente, comenten, compartan el video, a sus familiares y amigos, si les gusta, para que la información pueda llegar, y así estén informados, mi gente.